Hola que tal, bienvenidos amigos de noticias de Entérate con Víctor, la cantante española Cristina Ramos gana la voz de México cantando a King y Carlos Rivera le abre sus conciertos, de esta forma Ramos le ha alzado con la victoria junto a su coach Carlos Rivera, muy conocido y querido en el país mexicano, la canaria lució un aspecto muy roquero con falda negra abierta, toque de cuero negro y cadenas en cuello y muñecas así como el sombrero, el escenario también oscuro y en contraste con ciento de luces dieron el espadrazo al éxito vocal de Ramos, que recibió el elogio inmediato de todos los entrenadores del programa, Ramos acabó la canción con alguna lágrima en la cara que explicó, se debía a que la canción de King significa mucho para ella, eres bárbara repetía la también española Natalia Jiménez, la quinta estación, Maluma también coach defendió de que eso se trata la voz de México, encontrar estas voces magníficas y la felicitó por su evolución durante el programa, anticipando su victoria asegurando que era de las mejores voces del formato televisivo, bravo Cristina, le repetía Rivera, esta es toda la información que les tengo, soy Entérate con Víctor, nos vemos hasta en el próximo video, ¡Gracias!